A través de la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco, le invitamos a conocer las acciones que se realizan para mejorar la calidad de vida de niños, adolescentes, jóvenes, mujeres discapacitados y adultos mayores en Familia DIF, Nuestra Familia. Para esta conversación amigable queda con ustedes la maestra Marta Lilia López Aguilera de Lunes. ¡Comenzamos! Hola amigos, muy buenos días, queridos radioescuchas, buenas noches para nuestros amigos televidentes. Me da muchísimo gusto saludarles este 5 de diciembre, estamos ya en el mes de diciembre y ya por terminar un año. Pero hoy es un día muy especial porque hoy se festeja el Día Internacional de los Voluntarios. Entonces, nuestro programa va a ser muy interesante y muy importante. Saludo a mis compañeros en cabina, a Gaby. ¿Cómo estás, Gaby? Buenos días, maestra y buenas noches a los televidentes. Muy bien, muy contenta. Willy, ¿tú? Pues bien, profesora. Amigos de Televisión Tabasco también les saludamos. Como bien lo dijo la profesora, tenemos algo humano de lo que vamos a hablar el día de hoy. Así que no se quite la sintonía. Y vamos a invitarlos de una vez para que usted se reporte con nosotros al 316-1754, 316-12-17, 316-1686. Contamos con dos líneas gratuitas, 01800-685-2271. La siguiente con terminación 70. Y para aquellos que mandan mensajes de guap o de texto, el número es el 9933-064696. Les recuerdo que este programa se transmite hoy a las 8 de la noche por Televisión Tabasqueña, el sábado por radio a las 11 de la mañana por la radio de Tabasco, Gaby. Así es, también nos pueden escribir en redes sociales, Facebook y Twitter como arroba diftabasco y nos pueden escuchar en línea a través de www.corat.mx. Profesora, estamos listos. Muy bien, pues hoy tenemos un programa interesante, importante, porque tenemos invitadas también de lujo, que son pues cuatro cabezas de cuatro distintos voluntariados. A la licenciada Marcela Rosario, coordinadora del voluntariado de la Secretaría de Gobierno. Marcela, bienvenida. Gracias, maestra. A la licenciada Cecilia Güemes de Ramos, coordinadora del voluntariado de la Secretaría de Planeación y Finanzas. Muchas gracias por la invitación. A la licenciada Nora Rosado de Miranda, coordinadora del voluntariado de la Secretaría de Administración. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Y a la contadora Luvia de la Ocupil, coordinadora del voluntariado de la Secretaría de Salud. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ustedes por aceptar estar hoy con nosotros, verdaderamente. Es pues un día muy especial, porque lo dijimos hace unos días en el informe, las voluntarias hacen la diferencia en todo el trabajo que el DIF lleva a cabo. Así que, pues en el marco de este día tan importante, yo quisiera que nos, pues que nos compartieran, ¿verdad? ¿Cuál es la labor que realizan los grupos voluntarios que ustedes coordinan? No sé, cualquiera puede comenzar y después seguimos con cada una. Bueno, nosotros tuvimos la fortuna de ser invitadas a coordinar grupos voluntarios, porque nuestros esposos, bueno, encabezan secretarías de esta administración. Y bueno, la maestra tuvo bien designarnos algún centro asistencial o alguna institución de las que atiende el DIF Tabasco, para, bueno, contribuir como un puente, ¿no?, entre este centro asistencial y la sociedad en general. Un poco llevarle a las personas que conocemos transmitir lo que hace el DIF Tabasco, ¿no?, en el centro asistencial en particular. Y bueno, también destinar un poco de nuestro tiempo y de nuestro esfuerzo hacia esa necesidad en particular, ¿no? Cada una de nosotras, pues, tenemos distinta misión encomendada. ¿Qué centro tienes a tu cargo? El albergue temporal, donde, bueno, se reciben niños desde 0 hasta 17 años que fueron víctimas de algún delito, ¿no? Entonces, bueno, es un centro bastante sensible, ¿no?, donde se ven, pues, problemáticas muy complejas y que, bueno, sin duda ha sido una labor, un privilegio realmente, ¿no?, poderse poner un poquito en los zapatos de esos niños. La mayoría de las voluntarias que están en mi grupo tenemos hijos chicos, ¿no?, bebés, niños. Entonces, pues, realmente resulta desgarrador, pero a la vez te das cuenta que, bueno, es la generación que va a compartir también vida con tus hijos y que no podemos aislarnos ni voltear la mirada hacia otro lado. Muy bien, ¿quién quiere seguir? Pues, bueno, si quieren, sigo yo. Yo soy la coordinadora del voluntariado de la Secretaría de Planeación y Finanzas y tengo a mi cargo lo que es un CENDI, un Centro de Desarrollo Infantil. Y, bueno, pues, es una maravilla trabajar con los niños. Hay seis CENDIs en lo que es Villahermosa. A mí me toca uno de ellos, el Eva Zamano de López Mateos, es el CENDI más antiguo y ha ido creciendo, se ha ido adaptando a una casa. Tenemos 263 niños y se reciben niños desde los cinco meses de edad hasta los seis años. Marce, que trabaja también en otro CENDI, platícales tú de tu CENDI. Hola, buenos días. En el caso del voluntariado de la Secretaría de Gobierno, también tenemos la responsabilidad y el gusto de apoyar a un Centro de Desarrollo Infantil, el CENDI Josefina Vicens, y también ha sido una gran oportunidad. Es algo muy noble poder apoyar a la infancia, a los niños de este CENDI. Y, bueno, también hemos hecho trabajo en equipo con las otras coordinadoras de voluntariados que asisten a CENDIs. Este año organizamos una rifa para el Día del Padre, y esto nos permitió obtener fondos y poder hacer buenas contribuciones a cada uno de ellos. ¡Wow! Muy bien. ¿Lubia? Gracias, maestra Marta Lidia, por la oportunidad que me dio de servir en la Secretaría de Salud como coordinadora del voluntariado. Nosotros ahí nos dedicamos a ayudar en coordinación con el DIF a la gente que necesita las ayudas en medicamento, en traslados, en gestionarles sus sillas de ruedas, sus prótesis. Todo esto es con ayuda de la maestra Marta Lidia. Y también estamos apoyando a las 17 jurisdicciones de salud con sábanas, con batas y con medicamentos. O sea que hay una gran diversidad de acciones, ¿verdad?, que tienen estos voluntariados. Claro. Gaby. Pues yo les preguntaría, ¿qué significado tiene para ustedes? Porque desde luego que cuando les dijeron van a ser damas voluntarias, ¿qué significado tiene para ustedes la palabra servicio? Es dar todo lo que tú puedas, de corazón y sin ningún tiempo, sin ninguna, recibir nada a cambio, es dar de corazón. Perfecto. Dar tu tiempo y tu esfuerzo. Muy bien. Yo creo que es uno de los regalos de la vida, las mejores oportunidades que recibimos nosotros como ser humano es poder ayudar y atender a los demás. Así lo veo yo, como un regalo y uno se va involucrando tanto que quisiera poder ayudar a todo el mundo y ayudar más y más y más y más. Pero bueno, en la medida que podemos, ayudamos a los demás y ese es un regalo de la vida. Muy bien. ¿Por acá? Yo creo que es responsabilidad, compromiso y también agradecimiento de tener la oportunidad de poder participar, aunque sea de manera pequeña, en un equipo tan grande como es el del DIF Tabasco. Yo creo que eso significaría para mí. Responsabilidad. Gracias. Sí, yo comparto con Marce una gran responsabilidad. Por ejemplo, en el caso del albergue temporal, es también mucho pensar, idear maneras, darle la vuelta, mirar con otra perspectiva lo que atiende el DIF, la visión de la maestra Marta Lilia contra el asistencialismo puro, de decir, bueno, no son pobrecitos, no es esto. Bueno, a estos niños les tocó una circunstancia y hay que ver realmente qué necesitan. Materialmente el DIF los atiende muy bien, los niños del albergue temporal tienen ropa, tienen comida, tienen escuela, tienen transporte. Y para nosotros ha sido un reto, una responsabilidad y un compromiso darnos cuenta que, bueno, no necesitan otra cosa que no necesiten nuestros hijos, que es nuestro tiempo y nuestro cariño, ¿no? Entonces, realmente ha sido muy especial este servicio. Nos ha dado también mucho más, yo creo, que de lo que nosotros hemos dado a nivel personal, ¿no? Y mucha perspectiva y mucha idea de lo que, de las diferentes realidades, ¿no? Que enfrentan muchas personas que finalmente, pues, nosotros estamos en una posición privilegiada y tenemos que hacer algo desde ahí, ¿no? Algo que pueda ser significativo y que pueda ser distinto para cambiar esas realidades. Y además que les hace como un poco más sensibles ante las necesidades de otras personas, ¿no? Hace unos días vivimos los 15 años en el albergue temporal, ¿no? Y decimos, bueno, también está la parte emocional que, aunque no quieras, hay un nexo. ¿Les pasa a ustedes? Pues, yo pienso que es un, es este, no quiero decir un trabajo porque es un placer ser voluntaria, lo que es un sendi, pero se mueven las emociones en todos los momentos. Es un manejo de emociones, es un manejo de ver una sonrisa, de ver un niño, una satisfacción. Lo que tú decías de esos 15 años, bueno, qué emoción, qué felicidad ver a la gente que pueda disfrutar, que sea feliz, es un regalo muy, o sea, es un trabajo muy enriquecedor. ¡Wow! Muchas gracias. La labor que ustedes hacen es honoraria. Platíquenos quiénes integran sus grupos funerarios y cuántas personas lo integran. La Secretaría de Gobierno está integrado por un grupo de 25 a 30 mujeres, algunas de ellas colaboradoras de la misma Secretaría, otras esposas de colaboradores de la Secretaría y también mujeres de la sociedad civil que conocen la labor que hace el DIF y que están interesadas en participar y que están muy comprometidas. Perfecto. Qué bueno. Profesor. Yo les preguntaría, ¿verdad?, también a ellas, si nos pudieran hablar un poquito más de… Ya dijeron que les despierta una gran emoción, distintos sentimientos, que están dispuestas a dar su tiempo, también están dispuestas a dar amor porque si no, no estarían allí, ¿verdad? Pero a mí me encantaría y también están diciendo que les enseña más, ¿verdad?, el estar allí. Yo quisiera que un poquito más nos los explicaran, ¿verdad?, esa enseñanza, cómo influye en su vida. La enseñanza es la satisfacción de poder ver, sonreír a otra persona, de pensar que le cambiamos la vida en un momento. Les digo por qué, porque yo viví la experiencia de ir al reclusorio donde están haciendo las pelucas para las personas enfermas con cáncer. Y de verdad que digo, Dios mío, esto es una terapia ocupacional, pero más que nada ellas felices porque estaban contribuyendo a que sus compañeras mujeres fueran felices, que no estuvieran tan tristes, tan deprimidas y no saben la experiencia de vida que yo tengo ahí y que de verdad lo hice con mucho corazón y hacer gestiones para conseguir el cabello y todo, para que sigamos ayudando más gente de los hospitales, porque hay tantas enfermedades que a veces no te da el tiempo ni te da para poder ayudarlos a todos. Pero bueno, de alguna manera les damos un poquito de felicidad y alegría. Bueno, pues en mi caso, yo la verdad cuando llegué al albergue temporal, lloraba por las noches, me agobiaba mucho conocer que había esas realidades tan duras, que si bien no las conozco a fondo, bueno, finalmente los niños están ahí separados de sus familias porque fueron violentados en algún momento. Entonces, pues yo con mi hija pequeña y pensando como otro niño tan vulnerable, por pequeños, cómo abusan de ellos, enfrentarme a toda esa realidad realmente fue como en un momento de mi vida, además que estaba viviendo algo similar con mi hija, fue muy fuerte, ¿no? Pero a partir de ahí, bueno, pues estuve como tratando de pensar y de idear, ¿no? Y realmente yo decía, bueno, vamos a ir nosotros y ¿qué va a pasar? Los niños siguen ahí, sus familias, no hacemos nada, no cambiamos nada, ¿no? O sea, como que no podemos hacer ninguna cosa por ellos, como mucha impotencia, ¿no? Pero después, les digo, pensando, analizando un poco la situación, dándole vuelta, pues nos dimos cuenta que sí, ¿no? O sea, un día que las chicas salen al área verde a brincar la cuerda, ¿no? Ya es un día que finalmente ellas vivieron una experiencia distinta, ¿no? En su rutina, que aprendieron a… estamos trabajando juegos cooperativos, ¿no? Juegos donde ningún niño pierde, juegos para la paz, que es donde nos dimos cuenta que hay muchas cosas interesantes porque nosotros estamos en una fiesta con nuestros hijos y a nuestros hijos no les gusta perder en los concursos, ¿no? Pero tú estás ahí para papacharle y decirle, ay, hijita, no te preocupes, a la otra tú vas a participar y te va a dejar contestar el payaso y vas a ganar o yo en la casa te voy a comprar un dulcecito, lo que sea. Bueno, esos niños pierden en las sillas y nadie les consuela porque no. Claro. Entonces, estamos haciendo estos juegos cooperativos donde nadie pierde, ¿no? Donde se fomentan valores, compañerismo. Entonces, dijimos, bueno, sí, estamos jugando con ellos, pero al final estamos haciendo como que cierto trabajo, ¿no? Atrás, con el juego simplemente. O, no sé, hicimos un taller de cine, ¿no? Donde los niños estuvieron creando pequeños cortos. Wow. Y yo después dije, bueno, esos niños finalmente están aquí una temporada, se van, pero ya vivieron una experiencia. Y a lo mejor algo de eso en algún momento de su vida les hace clic y les logra, no sé, cambiar su realidad hacia otro lado, ¿no? Y también nos dimos cuenta que era necesario trabajar con el personal porque al final, pues, la gente que está ahí con ellos cuidándoles, pues, tiene sus propias problemáticas en casa, ¿no? Este, es un trabajo retador, si a veces uno con uno o dos chiquitos está que ya no puede, ¿no? Este, meterlos a bañar, darles de comer la tarea, ¿no? Entonces, yo decía, bueno, cuidar siete, ocho, ¿no? Debe ser cada uno con su personalidad, que además no es tanto el tiempo. Entonces, también nos dimos cuenta, ¿no? Que estar con ellos es un ciclo de cine, por ejemplo, sobre niños institucionalizados, ¿no? Casos que se han tratado en el cine y un poco del debate, debatir las películas que ven, ¿no? Y han salido cosas padres, ¿no? Como que ya a raíz de eso como que nos empezamos a decir, bueno, sí, sí tiene sentido el que vengamos de voluntaria, sí tiene sentido que estemos presentes, sí estamos contentos, contentas con lo que estamos haciendo, ¿no? Porque finalmente creo que esos niños, pues tienen un espacio, conocen otra realidad, ¿no? Conocen una realidad distinta a lo que ellos han vivido hasta ahora, que es, bueno, violencia, ¿no? En la mayoría de los casos. Claro. Bueno, yo también quisiera comentarle a nuestro auditorio, ¿verdad? A nuestros radioescuchas y televidentes, que bueno, en el caso de los Endis, hubo que hacer una serie de mejoras muy profundas en todo el sistema eléctrico, en todo el sistema de drenaje y bueno, también por la falta de recursos, no podíamos conseguir llevarles el bienestar en el juego, por ejemplo, ¿no? Y en este caso, bueno, los dos voluntariados a mí me gustaría que les platicaran porque nosotros que recibimos los Endis, que estábamos tranquilos porque ya tenían un buen sistema hidráulico, ya también el sistema eléctrico, sí, pero ¿qué hacían los niños en su tiempo de recreo? Eso era algo que nos preocupaba y que los voluntariados que están en los Endis lo han resuelto. A mí me encantaría que lo pudieran comentar porque yo creo que eso es muy importante también. Pues este, el, o sea, el Sendy es un lugar que tiene muchísimas necesidades. Nosotros tratamos de apoyarlos en todos, en lo que más se pueda y una de las áreas en las que están muy débiles era precisamente el área de juegos. Este, lo que nosotros hacemos es buscar recursos para poder ayudarles y poner en el Sendy un área de juegos para que los niños puedan tener sus espacios recreativos de la manera más libre, más digna y que se sientan verdaderamente contentos. Este, precisamente la rifa que hicimos los seis, los seis Endis en conjunto, nos unimos las seis coordinadoras de los Endis. Entonces, el dinero que obtuvimos en esta rifa fue para que en cada uno de los Endis se pudieran poner esta área de juegos, ¿no? Sí, y bueno, el Sendy tiene muchísimas necesidades, ¿no? O sea, por ejemplo, en el Sendy de Basamo hemos puesto una, este, comprado un congelador, un extractor en el área de la cocina, este, utensilios como vasos, cubiertos, cámaras de seguridad, pero son cosas que a lo mejor, pues los niños ni saben que nosotros les estamos dando, ¿no? Entonces, aquí la satisfacción enorme es que ver que el niño se está desarrollando en un lugar donde se cubren todas estas necesidades, que el niño está feliz, el niño que va a saber que nosotros compramos un congelador o que va a saber que nosotros, este, compramos un extractor, pero para nosotros ver que el niño está en un espacio cómodo, adecuado, este, salubre, eso es lo que, pues nos enriquece como personas, ¿no? Vamos a un corte, estamos en familia DIF, nuestra familia. Hagamos de la familia un mejor lugar para vivir, es momento de hacer una pausa, continuamos. Para construir un mundo mejor, es necesario participar brindando una mano solidaria a quienes más lo necesitan. En familia DIF, nuestra familia, regresamos. Estamos de regreso en familia DIF, nuestra familia, y hoy estamos hablando de un día súper especial, Día Internacional de los Voluntarios, y aquí tenemos a cuatro bellas damas que ya han estado platicando con nosotros. Nuevamente, bienvenidas. Gracias, gracias. Y ahora sí, vamos a entrar un poquito más de lleno en estos cinco años de actividad, porque ya son cinco años. ¿Cuáles han sido los logros más importantes de cada uno de los centros que ustedes llevan a cabo? Y vamos a empezar por este lado. Perfecto. Bueno, pues bueno, así como el más importante de cada uno de los logros, yo creo que es un conjunto de logros, ¿no? O sea, nosotros, en el voluntariado de la Secretaría de Planeación y Finanzas, hacemos una organización anual para obtener los recursos y poder ayudar a lo que es nuestro CENDI. ¿Qué tenemos nosotros así, fijo, para ayudar al CENDI? Todos los martes, vamos, yo soy historiadora del arte y doy una clase de historia del arte, y lo que se cobra de la clase de historia del arte es totalmente para lo que es el CENDI basado. ¡Wow! Este, todos los días 15 y los días primero, hacemos una vendimia en base 4, y de esa vendimia, pues son productos que cocinan las mismas voluntarias, vendemos absolutamente todo, y también es una entrada para el CENDI basámano. Hacemos dos rifas al año, una la hacemos el 10 de mayo, otra hacemos el Día del Padre, también hacemos una recolecta de juguetes en todo lo que es la Secretaría para el Día del Niño, ahora la vamos a hacer también para los eventos de Reyes, y una vez al año impartimos una conferencia, y todo lo que ganamos de que se recaude de la conferencia también es para el CENDI. Pues, ¿qué hemos dado al CENDI, no? Al CENDI le hemos dado cámaras de seguridad en todo el CENDI que no había, hemos dado lo que es los juegos para el área de lo que son los niños. El congelador que nos cuaticaba. El congelador, el extractor, carritos de servicio, nos piden muchísimas cosas para la cocina, hemos comprado junitas, sabanitas, periqueras, o sea, la directora, Sau de Pavón, y yo estamos en contacto constante, y ella me dice, Ceci, necesito esto. Y bueno, nosotros tratamos siempre de apoyarla en lo que más podemos y en lo que más esté en nuestras manos. Fuera del aire, decíamos que son administradoras de dos hogares, del de cada una de ustedes, y prácticamente del, ¿cómo se llama?, del voluntariado que llevan. Ajá, sí, y lo hacemos así con una felicidad, porque, repito, es como un regalo que nos dio la vida a cada una de nosotros, poder ayudar a los demás, bueno, te deja una satisfacción que ningún trabajo me la ha dejado, ¿no? O sea, es una satisfacción personal, es una, este, un ejemplo de vida, es aprendizaje, es enriquecernos día con día. ¡Guau, qué bonito! Por este lado. Bueno, yo te voy a decir lo que nosotros hacemos en la Secretaría de Salud, como voluntario. En los cinco hospitales que hay de especialidad, hay una coordinadora por cada hospital, la cual siempre está en contacto conmigo, y me dice qué necesidades hay, y ya yo, pues, el equipo que tenemos, nos movemos y empezamos a apoyar. Por ejemplo, en el Hospital de la Mujer, les ayudamos con sus sandalias, les ayudamos con su pañalera, con los primeros, este, overolcitos, y para los niños recién nacidos, y con sus primeros pañales. Aparte de eso, si son personas de escasos recursos, les ayudamos con el pasaje para que se regresen a sus comunidades. Pareciera fácil, ¿no? Pareciera fácil, pero sí. Pero es una tarea diaria. Sí, la verdad es que yo sí tengo un equipo muy colaborador y que... ¿Cuántos son? Somos como 30 en total. Muy bien. Cada una de las coordinadoras tiene su equipo de gente que son como de 6 a 7 personas. Algunas llegan hasta 10. Pero la verdad es que ha sido muy enriquecedor, como dijo Ceci, porque has conocido a más personas que tienen esa voluntad de servir. Ese don de ayudar a los demás o de lo que mucho que le da la vida, dar un poquito. Sin duda. Entonces, nosotros nos sentimos muy contentas por estar haciendo esa gran labor y, sobre todo, estamos apoyando esa gran labor que hace la maestra Marta Lilia López Aguilera de Núñez. Qué bueno. Y lo hacemos con mucho gusto. Se les nota. Aparte, ustedes se ven así como... De verdad que lo hacemos con mucho gusto y no sabes, sobre todo, como dijo Ceci, lo que te queda de satisfacción personal, que hiciste algo por tu hermano, que lo ayudaste. Si viniste a esta vida, viniste a hacer algo bueno, sino a que viniste... Con un propósito, ¿no? Creo que ya no lo vamos a poder dejar. Ya no, ya no. Es tiempo de servir, ¿no? Nora, en tu caso. Bueno, pues, yo creo que el principal logro del voluntariado de la Secretaría de Administración es que todos los días estamos en el albergue jugando con los niños de cuatro a seis. Por lo menos una persona, o sea, si dijimos, eso es lo que realmente hace falta también. Apoyamos con algunas cosas que la directora nos solicita. Ahorita vamos, ya el tercer año que vamos a poner el arbolito, ¿no? Para que lo decoren los niños, que además se emocionan mucho haciendo los adornos, ¿no? Igual cuando van a entrar a clase, pues nos dan las listas y nosotros andamos corriendo con las de nuestros niños y con las de nuestro alejadito que hay que comprarle y la forradera y, ¿no? Algunas cosas que piden, igual que es difícil conseguir y corremos con las dos listas, ¿no? Igual, bueno, para Reyes les preparamos algo especial, ¿no? Y sus fiestas de cumpleaños las hacemos una vez al mes, todos los que cumplen ese mes, bueno, al fin de mes les hacemos su fiesta de cumpleaños, cuando podemos, pues les llevamos payaso, algo en entretenimiento, les organizamos concursos, ¿no? o en fechas especiales, yo creo que eso es lo principal, nos han pedido igual, pues bueno, cosas cotidianas, como dice Ceci, ¿no? Que a veces el DIF realmente no alcanza a atender totalmente todos los centros porque los recursos son escasos, entonces aquí, por ejemplo, se pierden las cucharas, todo el tiempo se pierden las cucharas, ¿no? Entonces, este… Cucharas, 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 no, bueno, las cucharas de acero inoxidable, además, ¿no? Tienen que ser como de, para uso rudo, pues usan tres veces al día por lo menos, entonces, bueno, hay cosas así en específico que al DIF es difícil estar comprando y comprando porque bueno, ¿no? Entonces, pues ahí entramos o la cooperación para la posada de los 20 niños que van a la escuela, ¿no? Entonces, bueno, son 50 pesos, pero un poco, sí, es como lo que vives en tu casa, pero, ¿no? Además… Con una pequeña dimensión, ¿no? Entonces, bueno, estamos ahí como pendientes todo el tiempo y también la directora muy en contacto con nosotros en diferentes momentos se necesitan distintas cosas, ¿no? Entonces, también a veces eso es un error de nuestra parte, por ejemplo, nosotros cuando llegamos, bueno, ¿qué? Dulces, juguetes, ropa, ¿no? Bueno, los niños están uniformados en el albergue temporal, entonces no usan ropa, los juguetes igual, pues son cosas que tengan que compartir, juegos de mesa, ¿no? Este, no cualquier juguete porque, bueno, ahí están todo el día juntos, entonces se pelean los juguetes como en tu casa, tus hijos, o sea, necesitas comprar 20 iguales, entonces, bueno, mejor juegos de mesa, no es lo que tú quieras darle, ¿no? Es realmente lo que se necesite o lo que te sobra, ¿no? Que muchas veces también se tiene esa concepción de los voluntarios, ay, tengo ropa vieja en mi casa, ¿no? Que ya, bueno, no, ¿no? O sea, hay que dar lo que realmente los centros necesitan y ser sensible a lo que realmente hace falta y lo que pueda ser una diferencia, ¿no? Los dulces igual, bueno, qué padre, ¿no? Todos los niños se emocionan si les llevas dulces, pero igual que en tu casa, les debes dejar comer tres dulces, ¿no? Entonces, bueno, un poco ahí, este, hemos estado trabajando en ese sentido. ¡Wow! Por favor. En el caso del voluntariado de la Secretaría de Gobierno, bueno, nosotros apoyamos al CENDY Josefina Vicens, como había mencionado anteriormente y como mencionó también Ceci, este año nos reunimos las seis coordinadoras de voluntariados que apoyan a los seis diferentes CENDYs, hicimos una gran rifa y entonces me gustaría mencionar, este, si hablamos de los logros más importantes, hay dos cosas que me gustaría resaltar, sería, por ejemplo, la rehabilitación del área de juegos del CENDY Josefina Vicens, se rehabilitaron los juegos que ya existían, se les, se les pintó, se adaptaron también al tamaño de los niños, porque recordemos que son niños que van, bueno, hay desde lactantes hasta menores de seis años, son niños pequeños, entonces habían resbaladillas o pasamanos que eran muy grandes para ellos y se adaptaron a su tamaño, este, buscando el darles un lugar seguro, bonito, limpio, agradable a la vista para que los niños pudieran jugar, porque una de las cosas más importantes en la primera infancia definitivamente es el juego, a través del juego también se aprende, entonces para nosotros era muy importante rehabilitar esta área de juegos, se quitó el pasto que había, se puso arena con la finalidad de brindar un lugar más seguro y también como quitarle ese gasto al CENDY de estar, son detalles que a simple vista a lo mejor no se toman en cuenta o no se ven, pero es un gasto constante que se le genera al DIF, entonces bueno esa es una forma de contribuir y brindarle seguridad y la segunda sería también una plática que se le impartió al personal del CENDY, motivación en el trabajo, entonces dentro de las necesidades que ellos tienen no solamente están, que es claro que son importantes los vasos, los platos, etcétera, sino también como darle ese apapacho por decirlo de alguna manera al personal que elabora ahí y que ellos pues bueno son pieza fundamental porque son quienes conviven con los niños todos los días, su estado de ánimo, todo eso lo transmitimos todos los seres humanos, entonces era muy importante que se sintieran escuchados y tomados en cuenta. Claro. Bien amigos de Televisión Tabasqueña le recordamos que estamos en su programa Familia DIF, nuestra familia con el tema Día Internacional de los Voluntarios y bueno le recordamos que tenemos líneas disponibles para que usted participe 316-1754 316-1217 316-1686 contamos con dos líneas gratuitas 01800-685-2271 la siguiente con terminación 70 y por supuesto también línea para mensaje de texto 99-33-064696 le recordamos que este programa se transmite por Televisión Tabasqueña hoy a las 8 de la noche y los sábados a las 11 de la mañana por la radio de Tabasco a nuestras amigas voluntarias pues bueno yo les tengo una pregunta los grupos voluntarios como apoyan como apoyan al DIF Tabasco en otras actividades de atención a grupos vulnerables platíquenos quien quiere contestar la repito la pregunta los grupos voluntarios como apoyan al DIF Tabasco en otras actividades de atención a grupos vulnerables como lo apoyan digo nosotros apoyamos al DIF Tabasco en todo lo que podamos por ejemplo con la Cruz Roja cuando la Cruz Roja nos pide alguna ayuda siempre va a contar con nosotros pues en los eventos que ellos organizan nosotros también apoyamos apoyamos o sea les damos a conocer a la gente como decía Nora hace un rato somos intermediarios entre lo que es el DIF y la sociedad y pues damos a conocer a la gente para qué es este evento para poderles vender boletos cuál es el beneficio a quién vamos a beneficiar pero bueno sí tenemos relación con otros grupos y muy directamente por ejemplo la Cruz Roja ahora que hubo todo lo que son los terremotos los sismos que acabamos de pasar tanto en Tabasco como en la Ciudad de México hicimos una recolecta de víveres de este enseres para todo lo que son los damnificados y cada uno de nosotros ayudamos y convocamos a la gente para que nos ayuden y de esta manera apoyar a pues a estos grupos vulnerables justo a lo mejor eso les íbamos a preguntar las vemos ahorita y pareciera que tienen mucha comunicación o sea casi siempre oigan saben que como me falta esto o necesito conseguir esto ¿hay esa unión entre todas ustedes? sí perdón formamos un buen equipo de trabajo trabajamos todas en coordinación y sobre todo con la maestra Marta Lilia porque ella nos convoca necesitamos recolectar enseres artículos de primera necesidad y prueba de ello fue casi 16 toneladas que se mandaron a los damnificados de los que sufrieron el sismo entonces todos lo hacemos en coordinación y trabajamos en equipo cuando ella hace su rifa todos colaboramos y compramos los boletos así nos ayudamos mutuamente y hacemos gestiones y tocamos puertas también para que nos apoyen claro pero yo imagino esas uniones ¿cómo son esas? ¿tienen reuniones? no sé de ideas ¿cómo son? tenemos una gran maestra que es la maestra Marta Lilia y tenemos reuniones tenemos un chat de todas las coordinadoras cuando una de nosotros tenemos un evento lo compartimos con todas y todas nos ayudamos aparte bueno que pues nos hemos nos hemos conocido y hemos hecho pues un un muy buen equipo de trabajo y una gran amistad entre nosotros o sea si Nora me pide ayuda seguro la voy a ayudar o sea o si yo le digo Nora ayúdame a vender unos boletos seguro voy a contar con ella nos ayudamos entre todas que bueno además porque a veces la gente bueno desconoce ¿no? lo que yo te decía a mí por ejemplo me dicen ropa 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 y yo no digo yo no necesito ropa sino que yo digo sí pero para el albergue de familiares de enfermos o sea entonces ya yo hablo con la coordinadora del voluntariado para que entonces como que ningún esfuerzo de la sociedad se quede en saco roto ¿no? si yo sé que hace si algo que me están donando a mí que no sirve para el albergue le sirve al sendy o algo al revés o sea igual oye tengo esto ¿no? unas bolsitas lo que sea ¿no? que a lo mejor son muchas por ejemplo a mí me han dado cosas que son demasiadas ¿no? o sea 200 piezas y bueno no hay hay 30 niños la población es pequeña entonces vas a tener entonces bueno en un sendy claro que ¿no? este hasta te faltan entonces ahí nos comunicamos para que siempre la sociedad bueno si tiene alguna voluntad alguna donación pues se encuentre un cauce adecuado bueno claro como mis compañeras mencionaron este somos un gran equipo hay una bonita amistad ha surgido una bonita amistad entre todas las redes sociales se han usado de manera positiva y nos permite estar en comunicación constante pero sobre todo reconocer que somos un gran equipo que está encabezado por la maestra Marta Lilia yo creo que eso vale mucho la pena que lo mencionemos como mis compañeras ya lo han resaltado y también por ejemplo en el caso del sendy este la comunicación constante con la directora con también los padres de familia hay una sociedad de padres de familia en el sendy Josefina Vicens por ejemplo y hemos tenido la oportunidad de trabajar también en equipo con ellos entonces es un gran equipo el trabajo de manera cercana ¿no? sí claro sin duda vamos a un corte Gaby nos acompañan vamos a un corte estamos en familia DIF nuestra familia hagamos de la familia un mejor lugar para vivir es momento de hacer una pausa continuamos para construir un mundo mejor es necesario participar brindando una mano solidaria a quienes más lo necesitan en familia DIF nuestra familia regresamos bien pues ya regresamos a familia DIF nuestra familia que es con nosotros está interesante esto ¿no Gaby? de nuestras amigas voluntarias yo sí quisiera hacerle una pregunta ¿alguna vez antes de ser voluntaria pensaron ser esto? ay 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 yo en lo particular no o sea nunca pensé ser voluntaria y lo repito es un regalo que me dio la vida yo este yo soy historiadora de arte yo estudié historia del arte tengo una maestría en historia del arte y al venir aquí con mi esposo hace cinco años se me dio la oportunidad de trabajar en un voluntariado y bueno ha sido lo más enriquecedor de mi estancia aquí en Tabasco ya no lo voy a dejar nunca me imagino que es algo que les marcó ¿verdad? su vida sí mira yo soy contadora privada y este pues todo el tiempo me dediqué a los lápices a los números pero me casé con un doctor y desde ahí aprendí lo que es ayudar a los demás porque cuando no tenía enfermera tenía que ayudarle en los partos y en todo y entonces pues bueno desde ahí nació yo ya tengo algún tiempo en lo que es ayudar a los demás ya tuve la oportunidad de ser directora de un DIF en Centra y ahora sí que recorrí todos los recovecos muy difíciles de llegar y aprendí realmente lo que es ayudar a los que no tienen casi nada y eso para mí es una enorme satisfacción y sobre todo esta oportunidad que me dio la vida de ayudar a mi esposo en la Secretaría de Salud que lo hago con mucho gusto gratitud de la vida así es y entonces yo digo si la vida me ha dado mucho me dio dos hijas hermosas y tres nietos pues lo que yo dé claro es bienvenido ya la vida la vida le iba preparando sí me iba preparando así es y en el caso de ustedes bueno yo creo que de manera formal pues esta esta oportunidad pero siempre he traído como la inquietud de dar porque es parte de ser agradecidos del valor de la gratitud que comentaban en el colegio siendo joven este tuve la oportunidad de hacerlo pero sin duda coordinar un voluntariado es otra cosa completamente diferente es una experiencia yo creo que incomparable única única es verdaderamente un regalo de vida como mencionan mis compañeras y para mí es muy importante porque tengo una hija de 10 años entonces el hecho que ella pueda ver y también tener este acercamiento pues es como una forma de darle un ejemplo sentar las bases para que ojalá ella más adelante también continúe con esta labor tu ejemplo yo me imagino Gaby que si ellas volvieran a nacer elegirían esa profesión sin duda alguna yo creo que sí esta labor sí porque satisface enormemente y me dices Dios mío puede hacer esto te digo porque yo en el hospital Juan Graham algunas personas me han regalado medicamentos que cuestan hasta 24 mil pesos entonces yo digo Dios mío aliviar el dolor de esta gente que no tienen con qué comprarlo eso para mí es lo máximo que me puede pasar que Dios me dé esa oportunidad de ayudar a mis hermanos sin duda extraordinario perfecto sí pues yo igual yo igual que Marce siempre tuve la inquietud pero pues sí con este nivel de responsabilidad y esta formalidad tampoco nunca antes había sido voluntaria y me pasa lo mismo que mi hija pues para mí es importante hacerle saber que pues no todos los niños tienen el privilegio de crecer en una familia como ella y que pues hay que ser sensibles a las realidades y a las necesidades de los demás que están ahí al lado nuestro entonces pues para mí eso es como lo más significativo que me ha permitido sensibilizarme muchísimo y sensibilizar igual a mi familia y a mis conocidos yo al albergue he llevado a todos a mi papá mi mamá cuando viene a visitar me parece como que no hay como como visitarlo como verlo como conocer a los niños para quitarte prejuicios y para adentrarte en salir como dicen de tu zona de confort de pensar que tu realidad este es esto que bonito no hay otras realidades y hay que aprender a verlas y hacer algo también hace rato Willy mencionaban cada una de ellas esta labor y decían que una no se la imaginaban dos es una labor aparte de cada uno de sus hogares y tres el llevar a sus hijos el involucrar a sus familias que pasa cuando llegan estos momentos en el que tienen que ir a echar tal hacha al como se llama al centro asistencial se llevan a sus hijos sus hijos ven su ejemplo que les dicen sus hijos de toda esta labor bueno yo ya tengo este prácticamente mi hija tiene 45 años ya sus hijos están grandes y tengo otra más joven que su hijo tiene un año y medio pero pues ya ellos ya saben que yo tengo una gran responsabilidad y que solo hasta la noche nos vemos y también le ayuda y también me ayuda y sobre todo ella me dice mamá mis amigos de la escuela están recopilando cosas para que yo te dé ahorita me están ayudando a conseguir juguetes para que los niños tengan juguetes sí con sus compañeros de escuela ellos te comparten esa vivencia claro y en el caso de ustedes en mi caso bueno mis hijos viven en la ciudad de México pero siempre están y qué vas a hacer qué sigue qué actividad mamá por qué no haces esto por qué no das una de tus conferencias mamá haz este tu recolecte de juguetes de esta manera o sea siempre me están diciendo animando aconsejando y siento que mis hijos se sienten muy orgullosos de esa parte de su mamá o sea hacer una labor altruista la debemos de hacer todos como seres humanos o sea es un agradecimiento a la vida y bueno de esa manera es como ellos me apoyan desde lejos de esta idea y haz el otro y no sé qué cuando vienen mis nietecitos también los llevo como honor al Sandy y qué lugar tan bonito para que mis nietos estén y convivan con otros niños claro y las conferencias de Ceci son maravillosas aprende uno muchísimo ahorita ahorita dijo conferencia y yo la volteé a ver así como de ah también ¿no? pudiéramos decir Willy que este voluntariado que lleva y coordina la maestra Marta no es un voluntariado tras un escritorio ¿no? o sea porque cuéntenos esta experiencia porque no es lo mismo decir ah voy a hacer y voy a administrar y esto a decir yo voy y me encargo de esto y de esto para ustedes la experiencia de vida ha sido fuerte porque se han han topado con muchas cosas difíciles a lo mejor en cada uno de los lugares donde ustedes si ustedes pudieran compartirle al público de qué manera ayudar un centro asistencial porque existen varios en nuestro estado ¿qué es lo primero que les diría? acérquense por favor les diría acérquense todas las preguntas que tengan si no las podemos responder buscamos dónde responderlas acérquense pregúntenos acerca de la labor que realizamos los centros asistenciales hablan por sí solos ahí están las pruebas del trabajo realizado interésense nos corresponde a todos no es exclusivo de un grupo de voluntarias es parte de nos corresponde a todos como sociedad yo creo que eso interésense de verdad que es algo muy grato y algo muy muy noble ¿no? sí les va a dar más a ustedes que lo que ustedes puedan darles a ellos eso sí claro perdón porque lo que dice Marcia hay para la verdad que hay para todos ¿no? o sea como que siento que no soy útil porque casi casi me quiero sentar a llorar ahí ¿no? en el rincón y todo pero no es la única manera ¿no? este ir o sea siempre puedes estar pendiente donar algo este comprar un boleto lo que dice Marcia o sea como que si tú tienes algo que dar seguro que en algún grupo voluntario del DIF hace falta ¿no? y puedes encontrar quien lo reciba y puede llegar a su destinatario a quien realmente lo necesite ¿no? porque precisamente somos como ese puente ¿no? de decir este aquí ¿no? aquí esto que que necesitas hacer que tienes las ganas la necesidad ¿no? de dar algo de tu tiempo de tu dinero de tu esfuerzo aquí es bien recibido claro así es Gabi yo creo no me dejarán mentir o digan si estoy mintiendo por lo que han dicho ellas de que comparten esto con su familia con sus integrantes de la familia yo creo que ellos consideran esta parte esta actividad del voluntariado como algo familiar y se lo presentan a su familia como otro miembro ¿verdad? de la familia yo así lo veo ustedes lo consideran ¿verdad? así es y es que ya vas pensando como ahorita justo que están diciendo ¿no? pensamos en niños o sea albergue temporal y decimos bueno vienen las festividades y piensas en una piñata y a lo mejor piensas en dulces pero no piensas lo que tienes en la casa ¿no? y la pasta dental y el papel sanitario y no sé y el moñito y la pintura de uñas o sea en el caso de las niñas ¿no? este o sea cubrir todas estas necesidades yo creo que haríamos una invitación abierta al público si ustedes también yo creo que van a hacer la invitación ¿para qué? para que se sumen justo ellos lo acaban de decir no es una labor solamente de ellas quienes lo representan ¿no? quienes llevan la cabeza sino de todos porque no es lo que te sobra y en estas fechas si tienes la oportunidad de apoyar y hacer una donación estaría increíble ¿cómo lo pueden hacer? ¿a través de ustedes? sensibilizando a las personas y diciéndoles ¿sabes qué? de este granito compártelo y se te va a rendir más claro que nos ayuden que por ejemplo si viene una persona que ya está su silla de rueda muy deteriorada y colaborar se puede hay cosas que las puedes hacer pero si las haces de corazón si no con ningún lucro pues que te apoyen si la gente que nos escucha y nos ve ahorita quisiera hacer alguna donación ¿cómo lo pudiera hacer? con cualquiera de nosotros o sea estamos abiertas en cada uno de los centros asistenciales hay necesidades si alguien externo que no sea de los voluntariados que no sea coordinadora que quiera ayudarnos se puede acercar con cualquiera de nosotros hasta su servicio o sea que diga a lo mejor quiero acomodar esto o tengo tantos días disponibles un día dos días puede ser un donativo en dinero en especie como dicen a lo mejor ir a jugar con los niños o sea hay en lo que se quiera ayudar se puede ayudar y en todos hay muchísimas ¿cómo le llamarían a eso en caso de que alguien quiera ayudar otro voluntario otro voluntario bienvenido a nuestro grupo de voluntarios tenemos voluntarios que son parte de la secretaría esposas de los que trabajan pero también tenemos voluntarios que quieren ser voluntarios y que no tienen nada que ver con nuestras secretarias externos entonces siempre estarán bienvenidos ¿qué requisitos podrían tener? ninguno o sea ayudar ideas responsabilidad entrega y pues entusiasmo nada más o sea ningún requisito y bienvenidos todos y todas las que quieran ayudarnos con nuestros voluntarios también podríamos hacer algo Willy invitar a toda la gente que nos escucha y nos ve a través de redes sociales arroba div tabasco ustedes pueden decir yo quiero ser voluntaria yo quiero hacer tal donación y a través del div tabasco poder hacerles llegar a cada uno de ustedes esta oportunidad ¿no? ¿pueden aportar ideas entonces los voluntarios? por supuesto y sobre todo es importante hay personas que por ejemplo vivían dializados pues ya lamentablemente fallece o alguna cosa ahí se quedan esos productos entonces invitarlos porque eso sirve para otros hermanos que los necesitan que es tanta la demanda que pues a veces se necesita eso sería muy importante que nos sensibilicemos para ayudar a nuestros hermanos que realmente están más protegidos igual muchas empresas tienen entre sus programas corporativos hacer donaciones en albergue si se acercan varias empresas a regalar juguetes ropa etcétera entonces también las empresas que tengan dentro de sus programas hacer alguna donación algún trabajo con sus empleados o eso igual se pueden acercar a los centros asistenciales del DIF claro que hay un protocolo porque bueno tampoco puede entrar cualquiera a cualquier centro o sea en todo se resguardan niños niños con problemas etcétera pero nada del otro mundo o sea una cuestión simple para poder acceder y pues que mejor que los esfuerzos de las empresas igual puedan contribuir a algo que realmente requiere el centro podríamos compartir alguna línea telefónica una página donde se dirijan con ustedes yo creo que sí la dirección de voluntariado no tengo el dato pero la dirección de voluntariado del DIF ahorita los saco voledromo en la ciudad deportiva frente a las canchas de básquet en la segunda planta ahí está voluntariado o en el DIF tabasco sí ahí los canalizan de nueve de la mañana a cinco de la tarde están completamente abiertas las oficinas de DIF tabasco algo que quieran agregar antes de finalizar toda la gente que tiene necesidades prioritarias ahí en el DIF tabasco sin duda yo si quisiera preguntarle algo Gaby a ella a ver quién nos responde de dónde sacan tanta energía cuando se les solicita un apoyo en el caso de contingencia porque ustedes se han de poner y lo hemos visto convocamos a todos nuestros compañeros a los trabajadores realmente ahora con los sismos fue la respuesta muy positiva no te estoy pidiendo que me des dinero tráeme lo que puedas comprar lo que te alcance tu dinero y realmente que fue muy positiva la gente respondió y eso se agradece eso le motiva a usted de verdad no no pues es que nosotros tenemos la principal motivación de nuestra maestra Marta Lilia que ella no para viendo para acá para allá vamos a comunidad y todo eso y vemos las necesidades es que hemos recorrido con ella todo el estado y sabemos cómo están las necesidades tan prioritarias y nos ha contagiado y nos ha contagiado entonces no te puedes quejar aquí no te duele no te duele nada pues antes de despedirnos quisieran agregar algo a este tema y celebrando el día internacional de ustedes voluntarias pues este muchísimas gracias a la vida por este trabajo tan tan este noble tan noble tan este satisfactorio y invito a todos y a todas las que quieren apoyarnos en estos grupos de voluntarios a que este participen con nosotros y a todas las personas que si quieren sentir lo que nosotros sentimos esa gratitud esa ese este don o sea ese regalo que nos dio la vida se animen a participar con nosotras en estos grupos de voluntarios muchísimas gracias pues yo pedirle a mis voluntarias que redoblemos esfuerzo todavía nos falta mucho para caminar exacto pues yo igual agradecer a la vida la oportunidad de aprender lo que he aprendido siendo voluntaria y también exhortar a todo el mundo que en algún momento de nuestra vida este seamos voluntarios ¿no? de cualquier causa hacer un algo sin remuneración y sin esperar reconocimiento es realmente muy gratificante ¿no? es muy enriquecedor y es donde realmente bueno no hay interés de ningún tipo donde puedes digamos florecer yo creo ¿no? como persona con tus ideas con tus esfuerzos claro bueno yo quisiera agradecer la oportunidad de poder participar en ser parte del voluntariado agradecerle la oportunidad a la maestra Marta Lilia decirle a las personas que se acerquen que conozcan la labor del DIF de los voluntariados que se animen a participar y bueno ¿qué más? gracias que nos apoyen que nos sigan apoyando y que no pierdan el ánimo ¿sí? que no pierdan el ánimo y gracias por invitarnos al programa al contrario queremos felicitarle y este desearle lo mejor es una labor tan bonita ¿verdad? es difícil pero ustedes tienen ya ese don de hacerlo con todo cariño muchísimas gracias y felicidades muchas gracias pues Willy ha llegado la hora de decir adiós gracias a la licenciada Marcela Rosario a la licenciada Cecilia Güemes a la licenciada Nora Rosado y a la contadora Lovia de la Ocupil gracias por esta noble labor y por supuesto a quien encabeza todo el voluntariado de todo el sistema DIF Tabasco a la maestra Marta Lilia que hoy tuvo que ir a algunas labores más que tenía por allí pero bueno de nosotros Willy dependen muchas cosas así es y dependen la principal es que hacer que suceda entonces dense la oportunidad de conocer todos los centros asistenciales del DIF Tabasco y creo que se van a llevar una experiencia increíble la gente es cálida y las necesidades pues siempre van a estar si sucede en nuestras casas imagínate si no necesitamos más manos de todos nuestros tabasqueños así es gracias Willy no gracias a ti Gaby y gracias a estas preciosas damas gracias a ustedes y que Dios la siga acompañando en esa labor tan humana muchas gracias pues nos escuchamos el próximo martes así es en punto de las 9 de la mañana y nos vemos el próximo martes en punto de las 8 de la noche a través de TVT y por supuesto de Cora así es buenas tardes y buena noche este día hemos llegado al final de esta emisión gracias por acompañarnos y tenemos una cita el próximo martes por la señal de la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco para hablar del cuidado integral de la sociedad en Familia TIF nuestra familia gracias